¿Cómo están? Es un gusto saludarlos para el comienzo de esta nueva edición de El Escenario de Proa al Futuro aquí por Estación 820. Como saben, dedicamos un momento especial en el transcurso de la semana para meternos en la música, para salir un poco de la actualidad, de la realidad, de los temas que a lo largo de todos los días venimos contando y venimos analizando con reportajes, con opiniones, con transmisiones desde exteriores, para dedicarnos precisamente a escuchar música. Y obviamente música en nuestro idioma y obviamente en general buscando la música de nuestras propias raíces. Hoy hemos elegido para este escenario en las próximas dos horas de Proa al Futuro compartir la música y la historia de León Gieco. Muchas canciones estarán llegando con historias que estaremos contando. Primero, como siempre, el saludo para Danila y Ayelen Barbosa en la operación técnica, para Ricardo Ferraraz en la producción general y para todos ustedes que nos están acompañando aquí por Estación 820. Que si se quieren comunicar ya mismo con nosotros, ofrecemos como siempre nuestra fanpage de Facebook para que tomen contacto y para que nos cuenten y participen e interactúen con nosotros. Es Proa al Futuro Radio AM820. Allí pueden tomar contacto con nosotros ahora mismo cuando lo deseen. Esa es la posibilidad y la ventaja que nos dan las redes sociales de estar conectados las 24 horas. Decíamos, vamos a ir en busca de la historia y de la música de León Gieco. Y me parece que para iniciar este recorrido con las queridas Messi y Barbosa en la elección musical que hacemos, dijimos, vamos a compartir la primera canción que formó parte del primer álbum debut de este fenomenal cantautor de rock de música popular. Y esa canción es En el País de la Libertad, que junto con el tema Hombres de Hierro, fue una de las canciones más difundidas de ese primer álbum, de ese primer disco y uno de los primeros éxitos de León Gieco, que aquí canta en el escenario de Proa al Futuro. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción. Búsquenme a orillas del mar, besando la espuma y la sal. Búsquenme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsqueme donde se detiene el viento, donde haya paz o no exista el tiempo, donde el sol seca las lágrimas, de las nubes en las mañanas. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad, de la libertad. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad. Búsqueme, me encontrarán en el país de la libertad. Seguimos en este recorrido que proponemos con el escenario de Proa al Futuro, hoy dedicado a León Gieco. Vamos a compartir ahora, solo le pido a Dios, una de las canciones, sin dudas, de este cantautor más destacadas, más clásicas. Fue publicada en 1978 como parte del disco LP4 y se convirtió en una de las canciones, sin dudas, más famosas del cantante. Llegó a ser considerado como un himno mundial de la paz, porque lo interpretaron diversos artistas alrededor del mundo. Pero les quiero contar la historia que cuenta León en relación a esta canción. Esta canción, él la compuso en su ciudad natal, en Cañada, Rosquín. Y luego de terminarla, se la enseñó a su papá. El padre de León Gieco quedó como impactado con esta canción, que nacía del temor de su hijo por el conflicto bélico que estaba a punto de iniciarse entre Chile y la Argentina por tratados y por líneas fronterizas de tres islas en el canal de Beagle, que, bueno, solo iniciaron una división y una debilidad entre ambos países. Por ese entonces, tanto Argentina como Chile estaban, obviamente, en el poder de, como reza la canción, Generales en Jefe. Ya que en Argentina estaba Jorge Rafael Videla y al otro lado de la cordillera de los Andes se encontraba Augusto Pinochet. Así que sus mentes y sus ideales eran jugar a la guerra. Por ello, inspirado en la canción, en una canción de Bob Dylan, León Gieco escribe estos temerosos versos en una canción que no fue de su real gusto en un principio y que incluso la dejó guardada en una carpeta porque la encontró aburrida y monótona. León Gieco, solo le pido a Dios. León Gieco, solo le pido a Dios. Solo le pido a Dios. El dolor. El dolor. El dolor. Que la reseca muerte no me encuentre. Así hoy solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios. El injusto. Y en la世界. Y en la historia. El dolor. Y en la historia. de rodear en esta suerte, yo le pido a Dios, que la guerra, que la guerra, que la guerra es un monstruo grande, que la guerra es un monstruo grande, con la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios, que la guerra es un monstruo grande, que la guerra es un monstruo grande, esos cuantos no lo dividen fácilmente, solo le pido a Dios, que el futuro. Desahuciado está el que tiene que marchar, a vivir una cultura diferente, que la guerra es un monstruo grande, toda la pobre inocencia de la gente, es un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia de la gente. Cambio de aire. Inicia ahora el espacio publicitario, protagonizado por los amigos de Proa al Futuro. La obra social Patrones de Cabotaje ofrece la más amplia cobertura médica en todo el país. Más de 50 años de experiencia en salud y los mejores prestadores. Os Patrones, el rumbo que el grupo familiar necesita. Informate en www.ospatrones.com.ar o al 0800-222-1480. Superintendencia de Servicios de Salud. Línea gratuita 0800-222-72583. Salud. Resto Crujía, un lugar especial, cálido y diferente, dentro de un patio colonial en el corazón de San Telmo. Paseo Colón 1145, Resto Crujía, el Resto del Hotel Rivera Sur San Telmo. Desayunos especiales, almuerzos elaborados y exquisitas meriendas. Reservas 4361-7398. Rivera Sur Hotel, un lugar único por su atención y confort. Nos encontrarás en Buenos Aires, Mar del Plata y Tanti. Informes www.riverasurhotel.com.ar Reservas info arroba riberasurhotel.com.ar Cuando el día comienza a despedirse, los temas que marcaron la agenda y el adelanto de la agenda que viene. Las palabras justas, todas las opiniones y las imágenes radiales cuando se cierra la tarde. Una lectura completa del presente que prepara el tiempo que viene. De lunes a viernes a las 19, ponemos proa al futuro para dar la vuelta de página. Toda la semana con Marcelo Muchi, repasamos el día y juntos damos la vuelta de página. De lunes a viernes a las 19, vuelta de página. Con Marcelo Muchi, por estación 820, la radio. Obra Social Electricistas Navales, cobertura de salud de primer nivel en todo el país para los trabajadores. Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4, 371, 48, 96. Seguimos avanzando en este recorrido de música y de historias. Que tiene el escenario de hoy con León Gieco como artista principal. De música y de historias. Y vaya si hay historias en esta canción que se viene. Hablo de la memoria. Otro tema destacado de León Gieco. Hay una linda historia que contar que tiene que ver con esta versión de la memoria que vamos a escuchar. Porque se convocó a 100 referentes de la música popular argentina de todos los géneros y de distintas generaciones. Y lo hicieron para unirse en la interpretación, juntos de la memoria, la canción escrita por León Gieco. Más allá del nombre de cada una de las tragedias, compartimos, digamos, en esta versión, el compromiso contra el olvido, contra la impunidad, y bajo esa premisa la AMIA, la Asociación de Mutuales Israelitas Argentinas, decidió conmemorar el 22 aniversario del atentado terrorista que sufrió el 18 de julio de 1994, con una iniciativa artística y colectiva que impulsó no sólo para pedir justicia para su propia causa, sino para todas las tragedias que como sociedad no debemos olvidar. Somos lo que recordamos. La memoria. León Gieco. Los viejos amores que no están, la ilusión, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad, de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final. A las bestias de aquel infierno, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir, a los pueblos dormidos que no la dejan vivir. Libre como el viento, los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, destina de la vida y de la historia. Dos mil comerían por un año con lo que cuesta un minuto militar. ¿Cuántos dejarían de ser esclavos por el precio de una bomba al mar? Todo está clavado en la memoria, espina de la vida y de la historia. La memoria pincha hasta sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar libre como el viento. Todos los muertos de la amia, todos los muertos de la amia, todos los muertos de la amia y los de la embajada de Israel. En el poder secreto de las armas, la justicia que mira y no ve, todo está escondido en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, que los padres, palotinos y ángeles, dejaron su sangre en el lodo. Todo está cargando en la memoria, refugio de la vida y de la historia. Fue cuando se callaron las iglesias, a los pueblos que la aplastan y que no la dejan ser, libre como el viento. La Habana, Chico, Méndez en Brasil, 150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuelo, el suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Amor. Todo está escondido en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria junta está amada, a los sueños que la callan y no la dejan volar, libre como el viento y no la dejan volar. Libre como el viento. Justicia, Justicia, Justicia. 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 Tenemos más música y tenemos también la posibilidad de tomar contacto con ustedes porque estamos en proa al futuro Radio AM820, nuestra fanpage de Facebook y, por supuesto, aquí en Estación 820, como siempre, en este espacio musical de proa al futuro que llamamos El Escenario, que, por lo menos por hoy, dejamos de lado la actualidad y compartimos la música. Pero la particularidad que tenemos en este programa es que, en el programa de hoy, es que está León Gieco y con León Gieco es mucha actualidad porque muchas canciones tienen que ver con nuestra historia. Hoy Bailaré es el tema que elegimos aquí, en este momento del programa. Tiene una historia esta canción, tiene un videoclip que, digamos, se produjo y se realizó y en el que participaron 40 bailarines de distintos estilos. Cumbia, cumbia colombiana, caporales bolivianos, hip hop, capoeira, afrodance, malambo, flamenco, ballet clásico, salsa y hasta danza en silla de ruedas. Y además contó con la participación de la actriz Virginia Inocenti, la paraguaya Electra y Estela de Carlotto. Aquí compartimos la voz, la música de León Gieco. Hoy Bailaré, extraída del videoclip que hacíamos mención. Hoy Bailaré, hasta que se conviertan en polvo mis pies, aunque se cuelgue con sus garras de mi piel, todo este mundo de sol y sombras. Hoy Bailaré, aunque no quieras ya de mí saber, quizá otra boca roja encontraré, para poder ver las estrellas. Hoy Bailaré, descansar a mi alma al amanecer, sin preocuparme en dónde caer, sin preguntarme cuándo y por qué, la vida a veces me lastima. Hoy Bailaré, con todos los que quieran despojarse, De este ropaje que no hizo más que Endurecernos como piedra Hoy bailaré Sin importarme nada, nada de ayer Sin pretender del mañana tener Algún camino señalado Hoy bailaré Sin mi presente y sin pasado también Sin bienvenida, sin adiós, es sincero Alguien que a cuatro vientos diga por qué Atrago sueños solitarios Hoy bailaré, amen a todo lo que pase en el resto de este mundo A veces es hermoso y otra veces es demente Que no buscas estar libre de armas y no hacer guerras convenientes Donde un novel de la paz está obligado más que a celebrar la vida que a celebrar la muerte Hoy bailaré, bailaré, amen a todo lo que pase en el resto de este mundo Hoy bailaré, hasta que se conviertan en polvo mis pies Aunque se cuelgue con sus garras de mi piel Todo este mundo de sol y sombras Hoy bailaré, bailaré, amen a todo lo que pase en el resto de este mundo Hoy bailaré, por este mundo de sol y sombras Hasta que se conviertan en polvo mis pies Hoy bailaré, por este mundo de sol y sombras Hoy bailaré, bailaré, amen a todo lo que pase en el resto de este mundo